Es listo. ¡Ya! 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 ¡Dale a los blancos! ¡Dispara a los blancos restantes! Sición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Sición 4. ¡Dale a los blancos! Sición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! ¡Dale a los blancos! Posición final. ¡Ya! ¡Sprint hasta la meta! 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 Sprinta hasta la meta Sprinta hasta la meta Coge la cuerda